Ando por ahí, un lote siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, un lote siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, un lote siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la boba está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, ninguno perdona Este booty se va a tener que suciendele bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana rip-break Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana rip-break ¿Qué no dirías? ¿Qué se podría ser el amor por teléfono? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Si te atureras, me enfrentas la muerte Te la volaría De noche de día, de noche de día You know, I'm just to fly away But if you wanna, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know, I gotta let's say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Y no es lo que ya estás maquinando ¿De quién lo dirían? ¿Qué se podía hacer en la moto? Telepatía, la luna está llena, mi cama vacía Lo que yo sabía, si te toleran Si te meten la mente, te elaborarían De noche a día, de noche a día Dime qué sientes, qué te imaginas Qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abraza Tú me vuelves loco Y no estás a mi lado Queda tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy envisado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me echas nervioso Ya se sentí mucha cosa Hey, llena de maricosa Hey, y yo ya estoy ansioso Puedo verte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer Y que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo Somos la disco Nena, no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo Tus mensajes te hacen la que te enoja Y tú, 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 tú Quieres rápido y lento Suave y violento Quieres que le des Pero que no se entere nadie De tu movimiento Siento su aliento Lo paso a buscar de noche Y en la cama le damos Hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, baby Llegó a la habitación Y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo Tus mensajes te hacen la que te enoja Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas desde el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila, la, la, la Las estrellas se apagaron Porque tú te prendas Qué buena que estás Quiero amanecer Y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te sueltas Ven bailemos la cámara lenta Tú me amas Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú me amas Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Dime qué sientes Qué te imaginas Qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abrazas Tú me vuelves loco Y no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Y ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me hiciste nerviosa Ya se sentí mucha cosa Ya no hay mariposa Y yo ya estoy ansiosa Te juro volverte a ver Cuando estoy contigo no sé qué hacer Y que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Me estoy matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero me empieza amistad Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Que tú no me amas Si no te necesitas Papi, yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres Abojarte Si te lo siento como todo Tómalame Yo también te necesito Dice una canción pa' que volvemos Tueba Cuatro, cuatro, pa' ver Si tú lo quieres Solo se quiere Porque no quiero contigo Pero me va a mi amor Si ya estoy en mi olvido No creo que yo no pienso Yo malo Yo malo Los nuestros Estamos viendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue tiempo Pero Nos estamos culpables Ya es Que esto nunca fue estable Los nuestros estamos oliendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo No nos estamos culpables Si tú no lo entiendo Papi, yo te necesito, si te rego tú yo no recito Pero cuando quieres buscarte a mí, se te levanta conmigo Como la mamá, yo también que me hace Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos, maqui a mí Tienes vos de la gente, shay Y no puedo negarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos, maqui a mí Tienes vos de la gente, shay Y no puedo negarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me vas a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para esta vista te pasó la hora Fucking despacho está partiendo el cara No pases, ya viste muy frío Soy dinero de una vez por nada Vamos a preguntar que si vas a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cálame Acariciame Yo, yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Rescátame Solo deja que te case En mi celda Bebé Y nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería Vale caserío No quiero dejarte sola Pa' que pase frío Solo animate Tu animal y yo el primate Baby a la cama Mátame Mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Básame y devórame Deja de mirarme tanto Yo, yo, yo miro Tutito animal Siempre que uno lo hace Me tiene mal adaptar Fugitivos Juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvemos a escapar Ven cálame Acariciame Yo, yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Pero tú bien sabes que rico Vamos a volver Que más pues Como te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdónalo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te has traído Pero que más pues Que ha habido Te río el rastro Por distraído La mamá Esta me tiene jodido Pero no me olvido De lo sucedido Regalándote La noche Quiero verte Y hay que aclarar Cuál de cosas Pendiente Que más que lo quiero ¿Dónde estás? Vine a ver Que yo voy Voy Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Y una cosa que no te aporta Tengo este booty Si no se deporta No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula Se cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que eso lo conozco yo también Y ahora no, no soltera para ti No, hey Yo soltera para ti No se acabó Lo que esa noche no tengo Hey Lo que esa noche no tengo Lo que esa noche no tengo Yo me dejó Y ahora con anda No me dejó Yo me dejó Y ahora con mi camión Yo me dejó Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado, yo sigo solo Pensando en ti, yo no me controlo No sé cómo tú puedes que no consiga Es que yo no era así Es que tú la que me cambiaste No sé si yo me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Es que tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices La humedad es pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% y yo ni la mitad te, ni la mitad te No dije lo siento De que me arrepentí, yo no arrepentí Sabes que yo no soy de aprender Porque yo soy elegidos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras humo Pero yo no era así Era un pedazo lleno y poblao me la comía De ella me quedé enchulao, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, baby, honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolico haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pegado y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca pisto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Porque ha pagado caro y yo facturo Panticitos mosquinos y palo oscuro Ellos prendan el pareto y lucen el culo Dale, ponte la bota y que la anota Nada de mí me va más sota, está en el gota Que tengo que sudar la cota a gota Y en Colombia esto me grita, no me azota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me venen dicen que chimba a Karol G Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Pero que el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, con este cueputa en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Y en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cacheteje En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere prender un bron Dos días encerrado, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Le compré un juguete pa' que cuando él no esté me piense Me compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado, en un PH en el poblado Ya no sabes cómo va, me encerré mía Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ambos aceleran pero esta vida no es pa' muerto, es pa' vivo Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Porque tu estrellita se te nota Y después ella pidió otra Ella en el antillo de tra-ta-ta-ta Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trabajo que pediste Lo que hago que te diste La disco está oscura y existen la que no viste Perreando lento, que atrapa en otra seco Y dentro de mi mente te metiste La mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el chili que trago Que tal tan dura que el Rubén no dice nada Yo to' pendiente de decir pulimanda La mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el chili que trago Todo vida el señor que me tío Con la amiga se quería ir Y después ella pidió otra Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me van diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiando? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo no pegarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Hoy aún no puedo perdonarte Pero yo puedo por ir a buscarte Buscándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que Solo me beses Solo me beses Solo me beses Yo te pegué como una broca Por el ladito de mi latido Y ahora ese maldito y lo rojo Solamente cuando está contigo Mi debilidad Solo sin el cristal o mi idioma Tú me sacas de adentro Toda la masa Y ahora que no estás Solo me siento Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Mi, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas ¿Será que no me necesitas? Papi yo te necesito Si está lejos tú yo no recito Pero papi quiere abocarte Si te lo apretas por mandarme Por mandarme Yo también te necesito Hizo una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Lo que no quiero contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no pienso yo Porque yo no me voy Lo nuestro si estamos viendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Pero no lo que hemos culpable Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo No busquemos culpable No busquemos culpable Si esto nunca me va Papi yo te necesito Si está lejos tú yo no recito Pero papi quiere abocarte Si está lejos hasta por mandarme Yo también te necesito Yo también te necesito Si está lejos tú yo no recito Pero no vale Sé que tienes ganas de levantarte Encima a mi bebé sin un hombre Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala Y dime donde que más Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la cama Tú solita tú solita te mojas Yo sé que tú Siente lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enoques Porque tú quieres rápido Violento sabe violento Quiere que le dé pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento Lo paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Rochelle y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía bebé Fue la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la cama está a tu solita te amó Yo sé que tú Quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te amó Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Yo y tu novio ya no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Ney, aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Y aquel bobo ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio vale pa' tú Que yo soy tu fat girl Y aunque él te diga I love you Tomas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Y me ha fallado y ahora quiere cambiarlo Tranquila Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Te acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami mira que jugada Tú se acabó y le puse una almohada Y ahora vení con esa Le no te me hagas Me responde la historia Pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tiran pa' de besitos Quieres tirar el andillo No sé qué pasa Que ella no quiere ir a casa Al otro Llamo en lo que estás Ella no quiere estar en la Y ahora quiere conmigo Pero anda tranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla No te le pongo a mi Tranquila Y tú novia acá no va a venir Se acostó a dormir 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 Tranquila Me aprendí bien a compartir Y parece que no soy celosa Y fue mi cabecón ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.